Bueno, intento número no sé cuántos mil de grabar esto, ¿vale? Así que tened paciencia porque voy a subir un poquito esto de aquí, tal, no sé qué Y empezamos un nuevo episodio de Labios Ratan Más que nada, he estado teniendo un montón de problemas con este videogame Se me ha craseado, he tenido pantallazos azules, grabaciones de media hora que se han ido a LV Y bueno, ¿por qué no intentar una tercera vez este vídeo? Porque hay mucho que contar, ¿vale? Bueno, primero que ya hemos llegado al Porkypluff este, del devoramundo del este ¿Cómo ha llegado? Bueno, hemos ido a pata, tampoco Tampoco tiene mucho misterio Segundo, ¿qué ha pasado? Pues que el primer intento de este boss lo di por imposible Más que nada porque te tira este ataque surf, ¿vale? Que es bastante injusto, ¿por qué? Pues porque no sabía yo que la moto esta tenía Bueno, la moto acuática tenía aceleración, fijaros la vida que nos quita de gratis Y yo pues le intentaba Pegar con estas minas que hay por aquí, ¿vale? Y yo pensaba que estas minas deberían tener algún tipo de Función o algún botón para podérselas lanzar Cosa que no tiene Total, que en eso que vas intentando acercarte a él, te va tirando ese ataque surf Y te comes una mierda Cuando en realidad lo que había que hacer Es eso, dispararle a las patitas, las patitas válgame Y veis como con la cola también hace surf Total, que estuve así todo el episodio y dije vaya juego de mierda, está mal diseñado Aparte que no iba con el modo turbo de la lancha Entonces me comía todos, 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 todos los golpes Vale, sin excepción Y al final pues con el turbo de la lancha Pues se puede hacer algo Total, os estaba contando un montón de cosas En esos episodios que se han perdido Pero como estoy repitiendo ya por tercera vez Pues a saber, a saber que os dije Pues eso, que este boss lo veía un poco injusto Y va a ser el último episodio en serio de esta serie Porque digo, vaya mierda de boss Es injustísimo, no se puede pasar, no sé qué Y lo que no recordaba yo es que había turbo Vale, con la lancha La montura que teníamos en el episodio anterior, ¿qué pasó? Pues que se me ha ahogado Yo estaba en el episodio cruzando un riachuelo con el Con el caballito ese Y dije, fijaros, hay una Hay una Ahí está Un poquito a poco Hay una montura que puede nadar Y no, no podía nadar Era faque Vale, vamos disparando así, poquito, tal Vale, ahí los quacks ¿Por qué hay una serie de patos aquí? Pues no lo sé, gente Cosas del Biorraten Así que eso Se me ha pillado el juego mil veces Se me ha congelado Se me ha craseado Ha pasado un montón de problemas Y no solo con este juego Sino con varios Y muchos os preguntaréis En este tiempo que no ha subido vídeos ¿Has formateado el ordenador? No No he formateado el ordenador Más que nada porque no tengo copia de seguridad de nada Vale, entonces Mi idea era Primero acabar la serie de Biorraten De las que haya que acabar La de Alice Madness Que por cierto Alice Madness No sé si la voy a continuar ¿Por qué? Pues porque es un juego muy largo Largo artificialmente Ya lo he comentado muchas veces Y es que es un juego que se ha alargado Pues por alargar No hay zonas que son Innecesariamente largas De plataformeo Cuando es en plan Man No hace falta tanto Pero ya sabéis que hay Desarrolladores de videojuegos Que si tú le das vía libre Pues van a hacer juegos Lo más largo que puedan ¿No? Que en cierto modo es de agradecer Pero hay ciertos juegos Que no proceden Que sean tan largos Así que lo dicho Vamos a derrotar a este man Yo lo daba por imposible ¿Vale? Porque tú Te ponías a darle vueltas Así por la derecha Y como no iba tan rápido Iba así ¿Vale? Lo veía imposible Imposible porque no daba O sea El man siempre te estaba Tirando esas olas de surf Y tú ibas con la granada esa Y no te podías acercar Aparte que con la Esta de surf Con la ola de Que te tira el man Te va alejando Tanto a ti como a la granada Entonces digo Vale Si la granada no tiene un botón Para lanzársela a la cabeza O lo que sea Entonces para qué quiero Las minas estas No sirven de nada Esta fase no la he llegado A jugar Porque aquí es donde Se me ha craseado antes ¿Vale? Entonces yo creo que Este episodio va a ser Para derrotar al Porkypluff Este Y Y poco más Como os digo Nos está dando La de pulpo Le quitamos poco Pero cuando hay crítico Buah madre mía No seré yo aquí Don esquivador Bueno igual no Vale me he equivocado De botón La típica No veo No veo una mierda Esa es otra gente Seguimos con el setup Cutre Y no tengo espacio Tengo un pelín más de espacio Porque he puesto El chisme este Del internet En vertical A los Tetris Vale aquí Lo puedo pegar En la mano No No da tiempo Madre mía Estos esquives Son muy de Zelda Y seguramente En muchos juegos Lo van a intentar copiar Bueno este es uno Esta es una prueba Irrefutable De que hay juegos Que han intentado Copiar el esquive De Breath of the Wild Otra cosa Otra cosa Perdón Coja Otra cosa De las que me quejaba Es que en este juego Tanto en este juego Como en Darsus 2 Por ejemplo Tú cuando usas una curación Bueno me llevo Quejando de eso Igual 70 episodios No en esta serie Pero cuando usas una curación Hasta que no pasa un rato No te curas Todo lo que debería curarte Esa curación No Lo cual eso es una mierda Es una mierda Porque no sabes Cuanto cura Esa cura Que te estás echando Concretamente Y lo comparo Simple con Dark Souls Porque en el 3 Y en el 1 Tú cuando te curas Con un Estus Te curas Inmediatamente En el Dark Souls 2 Que es el malo Cuando tú te tiras Una curación A un mazapán Me he comido Pasa lo mismo Pasa lo mismo Que en este juego Que te tira la curación Y te vas curando Muy lentamente Entonces no sabes Cuanto te has curado Madre mía Me estás reventando Ahí que había que hacer Saltar seguramente Bueno yo voy disparando Es que este arma Bueno no este arma Sino el muñeco En general Tenía bastante probabilidad De crítico Entonces los críticos Revientan Igual que se nos están Reventando Todas las curas Guay Le hemos pegado Bien Vale porque Puf Ya está Me pega El juego no está mal Vale Pero cuando te llega Una pelea de estas Que te explican Cero Y encima Estás explicando Otra cosa Durante la cinemática Y no te enteras Pues Dan ganas de Mandar el juego A la mierda La verdad Y va a ser el último episodio Ya lo he dicho antes Digo Este boss es injusto No te explican Una mierda Te intentas acercar Con Con la lancha Y no No puedes Vale Voy a escuchar Un poco la cinemática A ver que tal Igual se ha Posible Es posible No Si Muy posible De hecho Se ha vuelto A pillar Me cago en todo Es que Me está dando Muchísimos problemas El PC A ver si puedo Bueno lo vas a dejar Así un poquito Y si no No, no se puede Hay que pausar No, no se puede